Las telecomunicaciones revolucionan la manera en que el mundo se conecta, permitiendo grandes avances tecnológicos y facilitando el acceso a la información, convirtiéndose en aliadas de la nueva era educativa y laboral. Hace algunas décadas, la facilidad de conectividad y comunicación mediante el Internet o telefonía móvil eran inimaginables. Sin embargo, hoy es una realidad que claro pone al alcance de todos los nicaragüenses. En el marco del mes de las telecomunicaciones y la sociedad de la información, recordamos el papel trascendental que Claro Nicaragua desempeña al trabajar en pro del acceso a la tecnología, el Internet, la telefonía fija móvil y otros medios de entretenimiento. Para los y las nicaragüenses, todo esto gracias al incondicional apoyo de sus colaboradores, quienes son personas comprometidas en su trabajo. Gracias a la inversión en infraestructura e innovación tecnológica, que supera los 1.100 millones de dólares y que representa más del 70% de las inversiones totales realizadas en este sector, cada día más personas en Nicaragua cuentan con la posibilidad de educarse, informarse, entretenerse y desarrollar diversas habilidades con tan solo un clic, mejorando de esta forma su calidad de vida y convirtiéndose en protagonistas de cambio en su entorno. Y es pionera en introducir tecnología en las comunidades indígenas de Río San Juan y la región autónoma del Atlántico Norte, quienes ahora disfrutan de todos los beneficios que la empresa les brinda. Además, la empresa ha trabajado arduamente en proyectos de desarrollo educativo a nivel nacional, tanto en temas de robótica como de educación virtual gratuita. Esta última gracias al respaldo de la Fundación Carlos Slim, que cuenta con diferentes cursos técnicos operativos y certificaciones con validez mundial. Creemos que las telecomunicaciones son el hilo que conecta al mundo y hoy, más que nunca, con la crisis sanitaria COVID-19. Por tal razón, en Claro trabajamos con mucho empeño para que los y las nicaragüenses tengan todas las herramientas necesarias y útiles que los impulse a desarrollarse y aprovechar todos los beneficios de un mundo cada vez más conectado. Todo esto por y para nuestros clientes, quienes son el motor que nos impulsa a ser cada día mejores. Claro que sí. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.